Comienzan a prepararse y partieron. Por fuera Wild Forest toma el primer lugar, segundo Alcázar, tercero Tila, cuarto por los palos, Razan, quinto Taimures, sexto Señor Nicolás, en la séptima ocasión Uli Uli, octavo Ciraloco, en el último lugar el Choro Palta, en la delantera Wild Forest, dos cuerpos de ventaja, segundo lugar Tila, tercero a cabeza, Alcázar, cuarto por fuera Uli Uli, quinto Razan, cuando comienzan a girar la última curva, en la séptima ubicación Taimures, séptimo Ciraloco, octavo el Choro Palta, último Señor Nicolás, cuando van a entrar a tierra derecha de Wild Forest, mantiene un cuerpo de ventaja, segundo Tila, en la tercera ubicación por los palos, se viene ubicando Razan, este pasa al segundo lugar y a corta distancia, pasan al ponte de los 300, Wild Forest mantiene cabeza de ventaja, segundo Razan, tercero por fuera atropella Taimures, van a enfrentar los últimos 200, en la delantera de Wild Forest, cabeza de ventaja, segundo Razan, tercero por fuera, atropella Taimures y también hace Ciraloco, Wild Forest mantiene cabeza de ventaja sobre Razan, medio cuerpo aumenta un cuerpo de ventaja y gana Wild Forest, a Razan, tercero Ciraloco, cuarto Taimures, quinto el Choro Palta, sexto Señor Nicolás, últimos lugares Tila, Alcázar, y en el último lugar, Uli Uli. Muy bien, y a los cómodos 50 kilos de bancar, Camo pasa por buen momento, logrando su tercer triunfo a la Bucaria de Plata, para Wild Forest, número 9.